¿Qué es la embajada americana? Seguramente usted tiene muchas dudas o ha cometido alguno de esos errores que le ha generado más de un dolor de cabeza. Es por eso que la mañana de hoy está conmigo Yvette Laviet, ella es vicecónsul de la embajada americana. Yvette, bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Feliz de estar aquí nuevamente. Ya nos habíamos visto aquí en el tablero de Noticias Caracol. En aquella oportunidad hablábamos del proceso de renovación. Pero hoy nuestra conversación tiene como propósito hablar de quienes aspiran a este documento por primera vez. Bueno, Yvette, comencemos. Entremos en materia. El paso a paso para quienes buscan este documento. Toda la información está disponible en nuestro sitio web de la embajada. Lo más importante y el primer paso es vigilenciar el formulario de ese 160 e imprimir la página que te va a dar una vez que llenes el formulario. Luego, la persona tiene que registrarse, abrir una cuenta para poder pagar por la visa. En estos momentos, el costo de la visa para ir de turista a Estados Unidos, estamos hablando de 185 dólares. Y una vez que hagan eso, tienen que vigilenciar o hacer la cita en el CAS, Centro de Atención al Solicitante. La cita, de eso se habla mucho. Todavía se están demorando tanto. Algunos dicen hasta dos años. Hay que esperar. En promedio, ¿cuánto tiempo? Bueno, la verdad es que desgraciadamente con el problema de la pandemia hubo mucho atraso. Hemos trabajado arduamente para reducir el tiempo de espera y estamos muy felices de que hemos podido conseguir esa reducción. En este momento estamos hablando de menos de dos años. Menos de dos años. Bueno, hablemos de casos particulares. Por ejemplo, cuando alguien quiere aspirar a este documento con su familia, ¿debe hacer el proceso individual o lo puede hacer grupal? Lo puede hacer grupal, pero cada persona tiene que llenar su propio formulario y pueden pedir la cita juntos. Eso no es problema. Vemos grupos familiares todo el tiempo. Una vez logra la cita, ¿qué documento es indispensable? El pasaporte. Y además de eso, en el CAS o el Centro de Atención al Solicitante, le van a poner un código de barra en la parte de atrás del pasaporte. Es imprescindible que la persona no remueva eso, que vaya a la embajada con ese código de barra, que es importantísimo para lo que es diligenciar el caso. Bueno, cuando alguien tiene un niño, ¿qué debe hacer? ¿Se debe llenar un formulario individual directamente para este niño? ¿En qué edades aplica? Sí, exactamente. Y además de eso, es muy importante que si estamos hablando de una visa, por ejemplo, de trabajo, que a veces las personas van a trabajar a Estados Unidos, quieren llevar a sus familiares, como por ejemplo, su esposo, sus hijos, traigan consigo el certificado de nacimiento, o registro civil, como le llaman acá, y el certificado de matrimonio para aprobar la relación. Ya, eso es en trabajo, dijo usted. Pero volvamos entonces a hablar de visa por primera vez, de turismo, la B1 o B2. Exacto. Si, digamos, yo tengo mi hija, ¿necesito que llene entonces un formulario aparte, ella solita? Exacto. Se hace para todos los integrantes de la familia. Bien, si a alguien le han negado esta visa, ¿qué debe hacer? ¿Un no es definitivo? ¿Cuánto tiempo debo esperar para volver a aspirar? Mira, cada vez que negamos una visa, le entregamos un documento a la persona, dejándole saber que no califica para la visa. En ese documento claramente dice que la persona puede presentarse nuevamente. Es decir, esto no quiere decir que usted nunca va a poder obtener una visa para viajar a Estados Unidos. Si su condición cambia, por supuesto que lo vamos a tomar en consideración. Y si en ese momento usted califica para la visa, se la vamos a otorgar. ¿Pero debe esperar algún tiempo? No le damos a una persona un tiempo, no le decimos espera un año, no decimos nada. Sí, pueden aplicar nuevamente cuando ellos quieran. Obviamente, si la situación no ha cambiado, el resultado probablemente va a ser el mismo. Entonces, idealmente sería mejor que la persona volviera a aplicar cuando su condición ha mejorado. Bueno, hay alguien que diligenció el formulario y ha pasado un año sin lograr esta cita. ¿Debe otra vez diligenciarlo? ¿Qué pasa en esos casos? Diligenciar el formulario. Llenarlo, sí, el formulario. Sí. O una vez se llena ese formulario. El formulario, si la persona está aplicando nuevamente, tiene que diligenciarlo, empezar el proceso nuevamente. Ok, y esperar la cita. Bueno, ¿cuáles son esos errores frecuentes que están cometiendo los colombianos a la hora de buscar este documento, Ivette? Mira, una cosa que vemos mucho es el problema es que muchas personas usan a terceras personas para llenar estos documentos. Estos documentos, como el DS-160, son muy fáciles de llenar. Es decir, hemos hecho todo el proceso bien fácil para que la persona no tenga que usar a nadie para esto. Entonces, el mejor consejo que se le puede dar a una persona es que trate de hacerlo ellos mismos, porque nadie mejor que uno sabe la información de uno mismo que tiene que poner en ese formulario. Y desafortunadamente lo que vemos mucho es que las personas usan terceras personas que se equivocan, ponen la información equivocada como, por ejemplo, países que han estado o direcciones anteriores que han tenido o la dirección que tienen en estos momentos donde viven o cuánto ganan. Y entonces, eso les puede afectar. Entonces, el mejor proceso que se le puede dar a las personas es que traten de hacer el proceso por ellos mismos. Directamente, sin intermediarios. Exactamente, sin intermediarios. Bueno, Ivette, hablemos de algunos mitos. Hay quienes dicen, es que si usted tiene una propiedad y tiene un trabajo fijo, es más fácil que le aprueben la visa. ¿Es eso cierto? Mira, hay muchos mitos, desafortunadamente, que podríamos estar hablando de eso todo el día. Lo más importante es que la persona pueda enseñar que tiene arraigos a su país, en este caso acá a Colombia, y que va a regresar. Eso es lo más importante. Vemos muchísimos casos y cada caso es diferente y cada caso es significativo, es decir, es muy peculiar, es decir, depende de su caso. Entonces, no podemos decir, tiene que usar esto, tiene que usar lo otro, tiene que enseñar esto, porque cada caso es diferente. Es verdad, entonces, lo que le pasó a mi amiga no significa que a mí también me vaya a pasar o que sea motivo para que también me la nieguen. Exacto. Pero, ¿cuáles son algunos de esos casos más frecuentes, esos errores frecuentes que cometen los colombianos por los que dicen, ustedes no, se niega generalmente la visa por esta razón, por estos motivos? Una de las cosas que, por ejemplo, vemos es la falta de personas profesionales, pero que desafortunadamente no han viajado, no han viajado fuera del país. Nos gusta ver que las personas han viajado, es decir, si tú quieres ir a Estados Unidos, se supone que te gusta viajar, no, tú quieres ir a otro país. Entonces, ¿has viajado anteriormente? ¿A dónde has estado? A veces a las personas se les olvida, créelo o no, a dónde han estado. Y en medio de la entrevista dicen, oh, cónsul, no puse que estuve, no sé, en Europa. Y sí estuve en Europa, tal vez no hace cinco años, hace ocho, pero son cosas así que las personas desafortunadamente a veces también están muy nerviosos, desafortunadamente. Es que dan nervios, ¿no? Generalmente de pronto se pueden olvidar esos datos. Yvette, ¿cuándo se logra esta visa, o qué me permite este documento en Estados Unidos? ¿Qué puedo hacer y tal vez qué no puedo hacer? Es la visa B1-B2, estamos hablando de esa. Mientras que usted no vaya a trabajar con esa visa, porque esto no es una visa de trabajo. Si las personas quieren ir a trabajar a Estados Unidos, tienen que sacar otras visas, que las hay y están disponibles, pero tiene que ser otro tipo de visa. La visa B1-B2 es muy importante que las personas entiendan que es una visa para ir de turismo. Es decir, usted, por ejemplo, si usted trabaja para una compañía americana acá en Estados Unidos, aquí en Colombia, usted puede ir a Estados Unidos para una reunión. Es decir, eso no es problema, pero es una visa de turismo. Y eso muchas veces las personas no entienden eso. Entonces se ponen a hacer cosas que desafortunadamente ponen en riesgo su visa. ¿Y cuánto tiempo puede estar en Estados Unidos haciendo turismo? Eso es algo que cuando... Yo quiero que también las personas entiendan algo. La visa de Estados Unidos te da la opción de tocar en la puerta. Quien te abre la puerta para tú entrar son los oficiales de inmigración en el aeropuerto donde tú entres. Y ellos son los que van a determinar qué tiempo tú puedes permanecer en el país. Y lo que siempre decimos, no se pasen de ese tiempo. Es muy importante que sigan las reglas y sigan las leyes. Y se lo pregunto porque generalmente nos dicen, no, seis meses. Entonces, ¿me puedo quedar faltando dos días para esos seis meses? Pero vamos a la realidad. ¿Quién va seis meses de turismo a un país? Es verdad. Bueno, seguimos hablando de estos procesos. Entonces, ya hablamos cuando nos dicen que no, no significa que sea definitivo, ¿no? Exactamente. Podemos entonces nuevamente aspirar. No es una decisión final. Pueden volver a aplicar. Y es más, muchísimas personas han sido negadas la primera vez y la segunda o la tercera se le aprueba porque su situación ha cambiado. Pero lo recomendable es cuánto tiempo esperar para volver a aplicar. De nuevo, depende de la situación personal de cada una persona, ¿no? Si usted cambia de trabajo y hoy por hoy usted tenía un trabajo, pero ahora en seis meses consigue un trabajo donde está ganando, no sé, el doble, el triple de lo que ganaba. Eso es algo que obviamente vamos a tomar en consideración. Si ha viajado más, si su situación personal ha cambiado. Tiene otras cosas que tiene, lo más importante, enseñar arraigos a Colombia. Lo que pasa es que generalmente, o generalmente no, nunca dicen por qué la niegan. Entonces, ahí la persona como sabe, digamos, fallé aquí o debí escribir esto. Bueno, de cierta manera sí se lo decimos, porque le entregamos un papel que ahí dice que de acuerdo a la ley de inmigración no califican. Y ahí explica brevemente por qué razón. Y entonces ahí les da una idea de qué es lo que pueden mejorar en un futuro si de verdad les interesa viajar a Estados Unidos. Bueno, le hago mucho énfasis en esta pregunta porque, de hecho, aquí con nuestros compañeros hablando del tema, surgen esas dudas. Y también nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales. Entonces, si hoy a Daniela Pachón se la negaron, ¿el otro mes puedo presentarla? ¿Nuevamente esa solicitud? Sí, puede hacerlo. De poder se puede. Todo es posible. Pero tienen que tomar en consideración también que ahí no van a conseguir una cita tan pronto, ¿no? Estamos trabajando, como te digo, estamos trabajando arduamente en reducir el tiempo de espera para las citas. Pero si su cita fue hoy y se la negaron, obviamente es muy probable que no va a poder conseguir una cita hasta cierto tiempo después. Y bueno, yo pienso que eso ayuda a las personas porque tal vez para entonces su situación ha cambiado y en ese entonces se puede calificar para la visa. Bueno, ¿y cómo están las cosas por esos días con esas solicitudes colombianos? ¿Sigue en promedio? Muchísimas, muchísimas. El colombiano le encanta viajar a Estados Unidos y estamos felices de que quieran venir a nuestro país a disfrutar de todo lo que tenemos y que vengan de turistas y que vean todo lo que pueden disfrutar allí. Tú sabes, el pedido más común, ir a Disney, ¿no? Que todo el mundo quiere ir a Disney. Lo más frecuente, la intención más frecuente. Sí, sí, vemos muchas personas que quieren llevar a sus niños a Disney o hasta adultos que les encantan los parques temáticos. Así que que sigan viniendo, que sigan aplicando, que sigan. Para eso estamos aquí y estamos muy orgullosos de haber podido reducir ese tiempo de espera. Hemos traído personas de otros países, de otras embajadas a ayudarnos a reducir ese tiempo de espera. Así que estamos trabajando bien, bien, arduamente para poder lograr que las personas colombianas puedan viajar a Estados Unidos y poder agilizar ese proceso que yo sé que desafortunadamente es bastante largo. Claro, pues lo cierto es que es uno de los documentos más apetecidos, reiteramos, por los colombianos. Por eso agradecemos mucho su tiempo y su disposición aquí en el tablero de Noticias Caracol para que despeje esas dudas. ¿Algo se nos quedó de pronto, clave? No, pero me gustaría mandarle un saludo a todos mis compañeros de trabajo que son de verdad los héroes aquí, que trabajamos todos los días y nos levantamos temprano para atender al público colombiano. Y bueno, nos vemos pronto. Y desde la Vier, viceconsul de la Embajada Americana, muchas gracias por la invitación. Gracias.